Gracias. El día de hoy en nuestra primer videoconferencia es un honor tenerlos nuevamente con nosotros y poder compartir conocimientos y experiencias que tengamos con nuestros productores desde las fincas. El día de hoy nos acompaña el productor Wilfredo Guadamuz, ¿verdad? Él es un productor innovador de Granada. Él nos estará presentando la conferencia sobre recomendaciones para la siembra del melón. ¿Verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Wilfredo. Gracias por compartir parte de su tiempo. Igual a todos los productores que nos acompañan a través de los telecentros y a los que nos acompañan desde nuestras redes sociales como Facebook. Vamos a abrir el espacio, ¿verdad? Para que podamos interactuar con don Wilfredo y al final estaremos aclarando algunas dudas o sugerencias que tengamos al respecto sobre el tema. Bienvenido, don Wilfredo, lo escuchamos. Bueno, como ya todos dijeron, ¿verdad? Mi nombre es Wilfredo Guadamuz, productor de la zona de Granada y vamos a compartir aquí las experiencias que he tenido de este cultivo y que voy a compartir con ustedes luego. Algunas recomendaciones para la siembra del melón. El melón, cucumis melón, su origen presume en Asia Meridional, la India y África Iacónica, desde 1989. El principal importador mundial es Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Holanda, los cuales manejan el 67% del comercio mundial. Nicaragua fue uno de los proveedores entre 1991 y el año 2000. Las importaciones pasaron desde 998 mil a 1.6 millones de toneladas, experimentando un crecimiento del 65%. La producción está concentrada en manos de pequeños productores en las comunidades rurales de los departamentos de Managua, León, Rivas y Chinandero. Un comentario breve que hago, ¿verdad? En ese momento nos dimos cuenta que era un rubro muy importante. Pues aparte de generar divisas, aparte de generar divisas, generaba bastantes fuentes de empleo y ganancias para los productores. Esto hizo que el melón de exportación se fuera directamente a los mercados de los Estados Unidos y Europa y lo que se le llama rechazo quedara en el mercado nacional. Y de esa manera, pues el pueblo nicaragüense fue aprendiendo a consumirlo, ya que es una fruta muy rica. Y comenzó a tener mucha demanda en el pueblo. Y luego que pasaron estas fechas en que se exportaba en gran escala, entonces quedó el mercado nacional ya de manera tradicional consumiendo muchos melones. Y para ello se levantaron muchos medianos y pequeños productores, incluso algunos grandes productores, que siguen sembrando melón, ya que es una fuente de trabajo, es un rubro, ¿verdad?, que deja utilidades. Y también, pues, se provee de esta fruta tan deliciosa al pueblo de Nicaragua. Vamos a hablar ahora, entonces, en cuanto a condiciones de suelo y clima. Para el cultivo de melones, ¿verdad?, él prospera mejor en suelo franco, arcioso, de buen drenaje, sin exceso de agua, fértiles, con alto contenido de materia orgánica y un pH entre 6 y 7. Las temperaturas óptimas para el crecimiento de la planta es entre 28 a 30 grados centígrados durante el día y de 18 a 22 por la noche. Ya que este clima, pues, favorece un poco al desarrollo del cultivo, dado a que hay más crecimiento en las plantas, hay más cuaje en los frutos, mayor cantidad de frutos y mejor calidad de frutos. Vamos a hablar de las características de las diferentes variedades de melón. Porque, para comenzar, ¿verdad?, tenemos que conocer las variedades que vamos a sembrar. Y aquí les voy a hablar en las que yo tengo más conocimiento. Dada mi experiencia, ¿verdad?, les voy a recomendar cuatro variedades que para mí son las mejores en Nicaragua. Característica, mayor rendimiento en cosecha, mayor cantidad de frutos, ¿verdad?, por manzana. Uniformidad del fruto, buena presentación, mayor vida de anaquel, máximo 12 días. Buena aceptación en el mercado nacional e internacional y peso de 3 a 4 libras. Estamos hablando de la variedad Zacata-Oroduro, que reúne estas características. Decíamos, mayor rendimiento, uniformidad del fruto, buena presentación, mayor vida de anaquel. O sea, que una vez ya cortado el melón, dilatan más tiempo en la exposición y en el mercado para la venta. Y esto permite, ¿verdad?, que el intermediario o el que vende los melones tenga menos pérdidas, dado que no se le daña tan rápidamente. Para mí, la variedad Zacata-Oroduro es la mejor para la zona, tanto para el mercado nacional como para la internacional, ya que tiene buena aceptación en ambos lugares. En segundo lugar, para mí está una variedad llamada Clay, su tamaño es grande, de buena vida de anaquel, máximo 10 días. Buen rendimiento, mayor aceptación en el mercado nacional por el tamaño, tiene un peso de 5 a 6 libras. Cuando decimos, ¿verdad?, mayor aceptación es que a la gente le gusta su forma, sus redes, su estructura y, por ende, su sabor y su dulzura. Tenemos en segundo lugar, ¿verdad?, la Clay. Tenemos en tercer lugar una variedad que se llama Cabrillo. Esta variedad es de buen rendimiento por manzana. Tiene un peso de 3 a 4 libras, regular vida de anaquel, máximo 10 días. La aceptación en el mercado nacional es muy buena y también tiene buena formación, tiene buenas redes, le gusta a la gente su color, su tamaño, su presentación en general. En cuarto lugar, tenemos una variedad que se llama Shelby. Este Shelby es de buen rendimiento, tiene buen rendimiento, buen tamaño, tamaño grande, de 6 a 8 libras. Vida de anaquel, esta sí es un poco menos, es de 4 a 5 días. La aceptación en el mercado nacional es muy buena. ¿Por qué? Porque el que sea una variedad que no dure tantos días, pero tiene mayor tamaño, hacía mención que de 6 a 8 libras, es más grande que los demás. Y nosotros los nicaragüenses no nos vamos por calidad, sino que por tamaño y por lo que vemos. Eso, para mí, ¿verdad?, está en cuarto lugar esta variedad a nivel nacional en Nicaragua. Aparte de esto, tenemos verdad que todas estas frutas ahora tienen una buena demanda en el mercado y por ende hay muchas otras variedades en el mercado, pero que tienen sus debilidades por las cuales no las menciono, no las recomiendo. Y si hay algo otra, pues, no las conozco. Vamos a hablar de las distancias entre camellones, distancias de siembra, ¿verdad? Tenemos una área, tenemos una área, ¿verdad?, de una manzana y vamos a diseñar las distancias de siembra. En mi experiencia, una de las mejores es hacer unos camellones de 1.8 metros. Camellones, 1.8 metros, ¿verdad?, entre camellones. O sea, surf o camada, como le querramos llamar, o como nosotros conozcamos. Y entre planta y planta, tres plantas por metro. Obtenemos, teniendo tres plantas por metro y una distancia de 1.8 metros, eso significa que tenemos 330 metros lineales en una manzana de tierra. Y por lo tanto, vamos a cubrir las 9.990 plantas por manzana. Procuramos, procuramos poner 9.990 plantas y a la vez, esto nos va a ayudar a medir, este es un indicador para conocer la producción que vamos a obtener de él. ¿Qué vamos a perseguir en esto? Les voy a hablar de una característica, digamos, netamente de exportación, porque para el mercado nacional, luego les voy a hacer una mención. Para el mercado internacional se procura sacar 1.5 melón por planta. Y si tenemos 9.990 plantas, entonces es un indicador que nos va a dar 14.985 plantas, perdón, melones por manzana. Eso significa que vamos a tener, para comercializar, esa cantidad de melones y lo que vamos a buscar es precio, pero estamos hablando de melón de exportación, un melón perfecto, que no lleva ningún tipo de daño, que no lleva ningún rayón, ni siquiera por las uñas, porque en el control de empaque para exportación, si la fruta lleva un rayón, no va. Entonces, estamos procurando sacar 1.5 frutas por planta para obtener esa cantidad de cosecha. Y eso le permite a usted jugar, digamos, inversión con recuperación. Y de esa manera, también poniendo esa cantidad de plantas, porque sé que dentro de la práctica tradicional se pone menos cantidad de plantas, más espacio, pero eso a usted le va a permitir tener menos cosecha, menos plantas, menos cosecha. Más plantas, más cosecha. Y esto como que es un poco más provechoso para el productor, porque a razón de más plantas, hay más cosecha, hay más dinero. Más utilidad, por supuesto. Decía, 1.5 melones con calidad de exportación. Pero ustedes podrán ver, yo sé que los productores que me están viendo dirán, 1.5 melones es ridículo por planta. Pero escúcheme, hay una segunda, hay un segundo tipo de melones que se desecha. Por rayones, por un poquito de deformidad, aunque tenga tamaño, pero si él no lleva las características de exportación, no va. En el mercado nacional, todo ese melón va. ¿Qué fue lo que abrió en el mercado nacional? Que ese melón, que no es perfecto, se quedaba en el mercado nacional como lo mejor. Pero en el mercado nacional podemos vender la primera calidad y la segunda calidad a buen precio. Entonces, eso nos permita que nosotros podamos doblar esa cantidad de melones por planta, de 1.5 a 3 melones. Pero imagínese 3 melones por planta en una cantidad de 14.000, casi 15.000 plantas. ¿Qué cantidad de cosecha obtendría y qué beneficio le generaría esto? Como decía, de esa manera aprovechamos mejor el espacio de siembra y tenemos mayor cantidad de plantas por área y mayor rendimiento y, por ende, mayor utilidad. En el establecimiento de semillero, lo más práctico es hacerlo en cajillas plásticas de 128 colas. Hay diferentes maneras en que se puede hacer. Se puede hacer en bancales, se puede hacer en cartuchos de papel periódico, pero lo más práctico es la cajilla. Es más barato, es más práctico, tanto para el llenado, más fácil, para el acomodado, ya sea en el vivero o donde lo vaya a tener el semillero. Entonces, es más práctica la cajilla para todo eso. Después de eso, que le permite una mejor selección de plantas a la hora del trasplante, usted puede sacar la plantita más desnutrida, eliminarla y solo va poniendo lo que usted desea o lo que usted considera que le sirve mejor en el campo. También, ¿verdad?, al salir del cono no dañamos mucho, no dañamos mucho la raíz y no corre mucho peligro a la hora del traslado, la planta, la estamos protegiendo. Ya que cuando la arrancamos de los bancales, digamos, lesionamos un poco sus raíces y entonces ella va propensa a adquirir ahí algún hongo, alguna bacteria y que se nos exprese la planta. Entonces, para evitar todo eso, recomiendo mejor utilizar la bandeja plástica de 128 conos para hacer una mejor selección de plantas y que se adapten mejor al campo definitivo. Se utilizan 80 bandejas por manzana para el establecimiento del cultivo. En la parte del sustrato, vamos a hablar del sustrato, ¿verdad?, para hacer un semillero, para hacer nuestro almacido. Vamos a presentar dos opciones. Hay muchas opciones, pero yo les voy a presentar dos que son muy viables para todos, digamos, más económicas y también de más fácil manejo que podemos adquirir mejor los materiales para hacer nuestro propio sustrato. Uno, recomiendo usar dos sacos de cascarilla de arroz carbonizado o kuntan, como se le llama, ¿verdad?, carbón de arroz, de cascarilla de arroz. Dos sacos de estiércol seco de ganado bien fino. Tres sacos de tierra fértil, suelta y podemos usar un saco de materia orgánica. Pero si esa materia orgánica, estoy hablando de recoger trocitos de madera, ¿verdad?, debajo de los árboles frutales que nosotros conozcamos y podemos mezclarlo. Pero si se nos hace un poco difícil conseguir esa materia, recogerlo, podemos usar, en vez del saco de materia orgánica, usar un saco de cascarilla de arroz, pero una cascarilla que sea vieja, que le haya caído agua, que le haya caído sol, que ya haya expulsado su mayor cantidad de metano para que no haya un gas, digamos, que nos vaya a dañar la germinación de la semilla que vamos a introducir. tenemos una segunda opción, ¿verdad?, en la parte del sustrato y son dos sacos de cascarilla de arroz, cascarilla vieja de arroz. Dicíamos por lo mismo, que por lo menos tenga más de un año de estar ahí amontonada, que le haya caído agua, que haya segregado su mayor cantidad de metano y que no se vuelvan nocivos sus gases a la hora de nosotros poner a germinar la semilla dentro de la bandeja. A estos dos sacos de cascarilla le agregamos un saco de lombrihumus y cuatro sacos de tierra fértil, tierra suelta, ¿verdad?, o compra tierra para almacen, como usted quiera, luego revuelve esto y procede a llenar cajillas. Esa es mi recomendación, como le decía, conozco muchos otros sistemas, pero son un poco más caros. Hay otro tipo de ingredientes que se le pueden echar, otras maneras en que se puede realizar, pero yo recomiendo esta, ¿verdad?, por la práctica. Luego procedemos a la desinfección del sustrato. Ya tenemos los sustratos preparados, sea el uno o sea el dos. La desinfección, ¿verdad? Dos días antes de la siembra de la semilla, realizamos la desinfección. Esta la podemos realizar una vez que llevamos las cajillas, podemos aplicarle agua caliente. ya metido en las cajillas, le aplicamos agua caliente y después podemos utilizar un material orgánico que se llama micro-risa, que es para la producción de raíces. podemos utilizarlo, ¿verdad? Utilizamos el agua caliente hoy y dos días después podemos usar la micro-risa utilizada en las cantidades recomendadas para enriquecer un poco el sustrato que estamos haciendo y que se puedan desarrollar sus raíces. Primero lo liberamos de hongos, ¿verdad? Y luego lo liberamos, perdón, de nematodos y luego enriquecemos con este hongo, enriquecemos el suelo para que salga la planta más rápidamente y también con más fortaleza que sus raíces se puedan multiplicar en gran cantidad. Las raíces necesarias, ¿verdad? Para extraer el agua, para anclaje y también para extraer los micronutrientes del suelo. ¡Muchas, mi Dios! Bueno, vamos por parte de hoy en la papelería. Ahora está fondo con un poquito de limpieza. Podemos utilizar también. Vamos a ver, viene un tono. Hola. Hola, ¿verdad? Mira, este, te iba a decir algo. Es que yo creo que me estoy tomando muy a fecho lo que es un diplomado. Hola, Campos Azul, ¿lo me escucha? Hola. Campos Azules, ¿me escucha? Hola. Está frizada la presentación. Hola. Campos Azules, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ahora sí te escucho. Sí. Díganos. Hola. Sí, Sofía, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos. Ok, ok, ok. Por favor, les obligamos a los técnicos que nos ayuden con el filtro de las preguntas por si tenemos alguna pregunta. Sí. Sí. por favor, le pedimos al, te pedimos que por favor nos puedas compartir la presentación en el chat. ¿está bien? Ok. Me la voy a compartir. Si hay algún telecentro que le gustaría hacer alguna pregunta, está el espacio abierto, pueden activar su audio. recordemos, recordemos, ¿verdad? Que estos espacios virtuales están siendo desarrollados con el objetivo que podamos intercambiar las experiencias que tengamos desde nuestras fincas, igual con nuestros productores y los investigadores, ¿verdad? de INTA. Agradecemos, ¿verdad? nuevamente al compañero por su presentación, ¿verdad? que usted ha tomado para poder compartir con nosotros, ¿verdad? de su tiempo y de su conocimiento. Si hay alguna pregunta, si hay alguna temática que le gustaría que pudiéramos desarrollar, por favor, nos podemos abocar con el técnico y él nos hará llegar su sugerencia. Bueno, gracias.